Sabes muy bien que tu me importas Quiero pasar la vida entera junto a ti Que no hay cosa mas linda que sentir tu cuerpo Y el palpitar de mi ilusión Solo por verte a ti feliz Y no se porque cuando te veo tu me pones mal Miro ese lindo cuerpo y tu me pones mal Tus ojos y tu boca a mi me ponen mal Tu me pones mal Y no se porque cuando te veo tu me pones mal Miro ese lindo cuerpo y tu me pones mal Tus ojos y tu boca a mi me ponen mal Tu me pones mal Así que escúchame que yo voy a hablarte No sabes lo que he hecho pa' encontrarte Tu me pones mal Tu me haces feliz Yo te quiero hablar, no te dejé de ir Y sueño cada noche contigo Que tu me dejas ser o es que tu amigo Vente conmigo, seré tu abrigo Escucha bien mujer lo que te digo Y es que cada noche sueño con Cantarte esta canción Para ver si te enamoro Y me das tu corazón Y es que hace tiempo que en mi mente yo te veo pasar Y no entiendo porque tu a mi me pones mal Y no se porque cuando te veo tu me pones mal Miro ese lindo cuerpo y tu me pones mal Tus ojos y tu boca a mi me ponen mal Tu me pones mal Y no se porque cuando te veo tu me pones mal Miro ese lindo cuerpo y tu me pones mal Tus ojos y tu boca a mi me ponen mal Tu me pones mal Sabes que tu cuerpo a mi me enloquece Que yo te quiero solo para mi Cuando te habla de nuevo por mi mente Yo te diré porque me tienes mal Tu me pones mal Porque cuando te veo tu me pones mal Miro ese lindo cuerpo y tu me pones mal Tus ojos y tu boca a mi me ponen mal Tu me pones mal Y no se porque cuando te veo tu me pones mal Miro ese lindo cuerpo y tu me pones mal Tus ojos y tu boca a mi me ponen mal Tu me pones mal Y no se porque cuando te veo tu me pones mal Miro ese lindo cuerpo y tu me pones mal Tus ojos y tu boca a mi me ponen mal Tu me pones mal Y no se porque cuando te veo tu me pones mal Miro ese lindo cuerpo y tu me pones mal Tus ojos y tu boca a mi me ponen mal Tu me pones mal Y no se porque cuando te veo tu me pones mal Tú me pones mal, tú me pones mal, tú me pones mal You know, final